Atraparemos al tiburón Sonic. Veamos si podemos, um, encontrarlo. Ese no es Sonic, es Tails. Bienvenido al bote. Aguarden, di algo. Hey, gruñón, lárgate. Veo, veo muchos peces por aquí. Eso no es un tiburón Sonic, es un pez Knuckles. Valor de Knuckles, 3,400. Bien, pero ¿dónde está el tiburón Sonic? Aguarden también, di a Silver. Miren eso increíble, es el pez Silver. Es Silver, ¿cierto? Oh, sí, exótico. 7,200 monedas. Para capturar a Sonic, bajaré a lo más profundo. Bien, gruñón, ven conmigo. Uh, increíble. Porque nuestra misión es capturar al tiburón Sonic, pero... Capturé a Shadow. 6,500. Silver sigue siendo el más costoso. Chicos, miren mi radar. Puedo ver a todos los peces. Como este que está aquí. Pero, ¿qué clase de pez es ese? Aguarden un minuto. ¿Quién es ese? ¿Acaso es un personaje de Sonic? Porque yo no lo he visto. Oh, mo, chao. Oh, esperen, si lo conozco, sí pertenece a Sonic. Wow, 16,000 monedas. Quizá el tiburón Sonic está por aquí. Bien, ese no. Bueno, es un tipo de Sonic. Es Super Sonic. Y habían como 5 de ellos. Chicos, dejen un like en el video para capturar al tiburón Sonic secreto. Ey, Super Sonic solo cuesta 8,000. Vaya que es una locura. Bien, volvamos. Veo peces grandes por aquí. Esa es Blaze. Pero, hey, ¿ese es Sonic? Sí era. Sí era el tiburón Sonic. Blaze, 8,500. Bien, debo volver abajo. Volveré allá abajo y capturaré al tiburón Sonic. Ven aquí, amigo. Vaya que es enorme. Ven aquí. Necesito una carnada más grande. No pude atraparlo. Bien, entonces atraparé a Tails o a Amy quizás. Y luego los uso a ellos como, hey, ¿y tú? No muerdas mi carnada. ¿Qué haces, viejo? Bien, bajaré más y atraparé a este sujeto. ¿Cómo estás? Tienes su dedo en el aire. Llévame arriba. Bien, te llevaré arriba, amigo. Chicos, ¿saben si este personaje también es de Sonic? Creo haberlo visto. Big. Espera, ¿tu nombre es solo Big? ¿Qué nombre tan raro? Su nombre es grande. Oigan, vi algo. ¿Qué es eso? Reconozco a este. Y siempre lo pronuncio mal. Creo que se llama... Mephiles. ¿Es así? Mephiles. Solo sé que es un Sonic muy malvado. 16.000 moneditas. Oh, oh, oh. Chicos, mientras más profundo vayamos, más aterradores serán los Sonics. Pero me gustan los Sonics aterradores. Ya tenemos a Blaze, así que iremos más profundo. Aunque dé un poco de miedo. Oh, sí. Veo a alguien por aquí. Oh, a ese ya lo atrapamos. Iremos a las cuevas. ¿Me está siguiendo? Big. Bien, ¿puedes acompañarme? Ven conmigo a las cuevas. Oh, sí. Oh, ya dejó de seguirme. Buscaremos una gran carnada para el tiburón Sonic. Esto aquí da miedo, ¿saben? No, eso no es un pez de Sonic. Largo de aquí. Dije que te largues. Ah, me persigue un pez fantasma. Ah, ah. Oh, 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 oh. Bien, regresaré arriba. Wow, 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 wow. Pero regresaremos. Chicos, ¿vieron ese Sonic? No, Super Sonic, no eres tú. Hay muchos tipos de Sonic. Acabo de ver un Sonic que no había visto nunca. Porque era como oscuro y púrpura. Ey, no, no quiero a este pez. No, este es un pez Nemo. Bien, regresaremos rápido. Antes de que se vaya. Lo vi. Creo que lo vi. Sí, 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 sí. Lo vi por aquí. Oh, no, no es él. No fue el Sonic que vi. Era oscuro y de color púrpura. Es ese. Eso es un pez atorado. Vaya, qué raro. Oh, allí está. Allí está. Lo vi. Creo que lo vi en el radar. O el escáner. O como se llame. Ahora ve a la izquierda. Allí está. Lo vi. Oh, es púrpura y rojo, ¿cierto? ¿Qué? Oh, lo capturé. ¿Qué clase de Sonic es ese? Ey, esa es Rouge. ¿Cómo estás? Quizá podamos usarla a ella como carnada. A Sonic puede gustarle. Qué buena idea. Pero primero sacaremos a este, que tiene como una cola de malvado. ¿Es este un Sonic demonio o algo? Santo cielo. Nunca había visto un Sonic así. Pero ya sabremos cómo se llama... ¿Eclipse? ¿Ustedes lo conocen? Si lo conocen, pónganlo en los comentarios. De ser así, saben mucho más de Sonic que yo. Y es impresionante. Bien, Rouge, vamos por ti. Te veo en el radar. Ups, a la izquierda, a la izquierda. Justo aquí. Y allí está. Ey, ¿cómo estás? Jejeje. Lo lamento, Rouge, pero te usaremos como carnada para atraer y capturar al gran tiburón. Sonic. No sé si quepa en mi bote. Y debo decir que mi bote es el más grande posible. 11 de 16. Puedo capturar 5 peces más. Puedo hacer eso. Solo debo bajar hasta las cuevas y no dejar que ningún tonto pez me robe la carnada. Aunque están todos muy hambrientos. Uh, acabo de ver uno. Oh, sí, por aquí. Oh, ¿quién es esa? Oh, ese era Eclipse. Ahora sí que te reconozco, amigo. Ja, 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 ja. Pero ella es... ¿Crim la coneja? ¿O Crim la conejita? No recuerdo, es una de esas dos. Si están suscritos a mi canal... ¡Wow! ¡Vaya qué enorme ese tiburón! Les decía que si están suscritos, saben exactamente quién es ella. Aunque ya lo sabremos. ¡Crim! Oh, no la coneja ni la conejita. Solo Crim. De acuerdo. Seguimos. ¡Shadow! ¿Otra vez tú? A ti ya te capturamos. Debemos capturar 4 peces más para luego... ¡Ya! Capturar a Sonic. O tiburón Sonic. Lo importante es no volver a atrapar a Shadow. Bien, nuevamente en camino hacia las profundidades para conseguir... ¡Ah, no! A ese también lo capturamos, viejo. Oh, acabo de ver algo que no había visto. ¿Pero qué es? Esperen. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Eso parecía un pez demoníaco. ¿Saben algo? Subiré y tomaré dos bombas. Y el próximo pez que muerda mi carnada, como Shadows aquí... ¡Ja, ja, ja! Explotará de inmediato. Bien, continuamos. Esa fue una buena jugada. ¿Quieres morder mi carnada? Allí lo tienes. ¡Bum! Eso pensé. Bien, ahora debo atrapar a ese pez demoníaco que vi. Creo que se encuentra por aquí. ¿Ese es, Dr. Eggman? Dr. Eggman, ¿qué estás haciendo en esta cueva? No eres un pez o sí. Cielos, miren cómo sujeta mi carnada. ¡Ja, ja, ja! Pensé que la comería. Esta carnada es para peces. Y para el tiburón Sonic, claro. Pero no para ti, Dr. Eggman. Nah, está bien. Nos subiremos al bote. Me pregunto, ¿también habrá un mega robot? Si pescamos un mega robot, seré muy feliz. Miren esos bigotes. Cree que es muy chistoso. Eggman. Ni siquiera es Dr. Eggman. Al parecer ya no es doctor. ¡Ja, ja, ja! Bien, es hora de ponerse serios. Porque hay que bajar y capturar a ese pez demoníaco. Y luego atrapar al tiburón Sonic. El Dr. Eggman cuenta como uno de los 16 peces que debo atrapar. Sería raro. Cielos, aquí hay otro. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Lárgate, Dr. Eggman. Lo detonamos. Sí, creo que lo tengo. Chicos, tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es...? Dr. Eggman, acabo de pescar esta cosa y no sé qué es. Al menos es de Sonic. Porque yo creo que no. Se ve mega perverso. ¿Saben? Solo hay una forma de saberlo. Debo traerlo, subirlo al bote y ver si cuenta. Si cuenta, estaré feliz. Y si no, seguiré explorando. ¡Hey, pez! Mira esto. Aterrador, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! A los peces no les importa. Viven tranquilos y felices. Quisiera ser como ellos. Bien, aquí estamos. ¿Cómo se llama? Doom Sai. Bien, no sé qué es, pero... ¡Ey, espera! ¿Suma a la cuenta? Sí, 14 de 16. Bien, de vuelta al agua. Hay que capturar dos peces más. ¡Ey, uno aquí! No, esa es Rouge. Ya a ella la capturamos. Vamos a lo más profundo de las cuevas para capturar un mega robot. Chicos, va a ser genial. ¡Iremos a la izquierda, por aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, lo tenemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, chicos! Aquí abajo debe haber toda clase de peces. ¡Oh, miren! Otro mega robot. Oye, capturé a tu amigo y lo llevaré al bote. Esperen. ¡Oh, ya había otro! Chicos, ya había otro justo aquí. ¡Ya había otro! ¡Otro mega robot! ¡Oh, es Emi! ¡Muy bien! ¡Oh, comienzo a pensar que podemos atrapar más de 16 peces! Allá va otra Rouge. Y aquí hay otro. Y un tiburón. ¡Oh, no! ¡No comas mi carnada! ¡Hey, Tails! ¿Cómo estás? Fue el primero que atrapamos. Porque aún es un poco novato. Y aquí está Omega. ¡Eh, Omega! ¡Eh, Omega! ¡26 mil moneditas! ¡Bienvenido a bordo! Y solo nos falta uno más. Pero no tiene sentido. Porque vimos a Emi y a otro más. ¡Eh! ¡No te comerás mi carnada! ¡No, no, no! Ahora, Rouge intentó morder mi carnada. ¡Eh! ¡No! ¡Todos quieren morder mi carnada! ¡Bien! Estos no son peces, son... ¡Sácame de aquí! Atraparé a Emi. No se saldrá con la suya. ¡Oh, aquí está! ¡Está justo aquí! ¡Vean! ¡Oh, oh, oh! ¡Emi! ¡Muy bien! ¡Finalmente! Espera. ¿Subamos lentamente? ¡A eso me refería! ¡No! ¡Faltaba muy poco para llegar al bote! ¡Eso fue una celebración prematura! ¡Y nos dolió profundamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo lograremos, chicos! ¡Hey, Tails! ¡Ven aquí! ¡Boom! ¡Debo deshacerme de todas mis bombas antes de llegar a Emi! ¡Boom! ¡Así es! ¡Manténganse alejados! ¡Y esta vez lo haré con más cuidado! ¡Oh, no! ¡Mega Robots! ¡Hey, Emi! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí con mucho cuidado! ¡Muy bien! ¡Y ahora subiremos cuidadosamente! ¡Cielos hay tantas alrededor! ¡Aquí vamos! ¡Emi rumbo al bote! ¡Y aún debemos regresar al punto más profundo de la cueva! ¡Y allí debe estar el pez! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Aguarden! ¿Qué es eso? ¡Creo que vi algo! ¡Creo que Snuggles! ¿Snuggles? ¡Creo que lo vi nadando! ¡En fin! Este es el pez número 16. Sube al bote y ahora tenemos... ¿El bote está lleno? ¡16 peces! Bien, ahora el plan es venderlos a todos para atrapar al tiburón Sonic. Debemos vigilar bien el escáner porque debe estar por aquí cerca. ¡Ay, esperen! ¡Encontré a otro! ¡Encontré a otro! ¡Increíble! ¡Pero ya capturamos 16 peces! ¿Cómo es posible? ¡Él es infinito! ¡Él o ella o lo que sea se escondió todo el tiempo allí abajo! ¡Sólo estoy buscando al tiburón! ¡Santo cielo! ¡Pero es genial! ¡Hola, Blaze! ¡Ay, ya ya la pescamos, ¿cierto? ¡Wow! ¡Miren eso infinito! ¡16 mil monedas! ¡Genial! Muy bien, continuamos. Sé bien que el tiburón Sonic está por aquí. ¡Wow! ¡Se está comiendo mi carnada! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, eso no era en lo que estaba pensando! ¡Ahora tengo el esqueleto de un pez! ¡Pobre pez! ¡Bien! ¡Sube a bordo, Grumper! ¡Y volvamos al agua! ¡Adelante! ¿Aquí está el tiburón Sonic? ¡Oh, aquí está! ¡Justo aquí! ¡Ven aquí, amigo! ¡Así es que! ¡Si no muerde la carnada! ¡¿Cómo lo atrapamos?! ¡Bien! ¡Ya lo tengo! ¡Necesitamos esto! ¡Una carnada! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Bien! ¡Muerde! ¡Allí tienes! ¡Wow! ¡Un pez algo impaciente! ¡Ahora regresamos, pero con una carnada grande! ¡Es mejor, ¿cierto? ¡Debe funcionar mucho mejor! ¡Vamos, tiburón! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, increíble! ¡Es inmenso! ¿Y cuál es el valor del tiburón Sonic? ¡150 mil! ¡Asombroso! ¡Miren los videos en pantalla! ¡Gracias por verme!